El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Láctea aceptó este lunes la propuesta del gobierno para llegar a un acuerdo definitivo con la Cámara de la Industria Láctea. La misma contiene matices a las propuestas anteriores que para los trabajadores son importantes que figuren en este acuerdo definitivo. El punto que trancó hasta ahora la negociación es la cláusula de paz por tres años que pretenden las empresas incluir en la negociación colectiva y que impediría a los trabajadores cualquier tipo de reclamo o protestas por ese periodo y por todo concepto. Hubo una propuesta posterior del Ministerio de Trabajo del 31 de julio que introduce algunos atenuantes con los que las industrias estarían de acuerdo pero los trabajadores no. Este lunes los trabajadores aprobaron en el PIT-CNT un nuevo texto presentado por el Ministerio el pasado viernes sobre las 18 horas. Es una cláusula de paz, de prevención y solución de conflictos. O sea, tiene dos aspectos, digamos. Un aspecto que es en cuanto a lo que es los procedimientos que se tienen que llevar adelante frente, o sea, a prevenir a una situación conflictiva y lo otro es la cláusula de paz que es, digamos, en cuanto a, por los aspectos salariales o, digamos, por las mejoras salariales de que se hacen determinadas consideraciones. Pero en realidad, digamos, son interpretaciones que puede haber de un lado o de otro. Ahora, para eso, evidentemente, se tienen que transitar las diferentes instancias que están dentro del marco del Consejo de Salarios, ¿verdad? La Cámara y la Industria Láctea tratará esta propuesta este martes y el próximo miércoles las partes están citadas en el Ministerio de Trabajo a las 13 horas para intentar llegar a un acuerdo definitivo. Mientras tanto, los trabajadores no realizan ningún tipo de medidas. Y el próximo miércoles el gobierno anunciará a la empresa Pili y a todos los involucrados en la cadena productiva de dicha empresa el paquete de medidas dispuesto por el Poder Ejecutivo para intentar sanear la situación de esta compañía sanducera. La concreción de dichas medidas depende también de la buena disposición de Conaprole para colaborar justamente remitiendo leche a Pili. Estamos convocando a la empresa Pili, al sindicato de Pili y a la Federación de Trabajadores Lácteos, al intendente de Paisandú y a la asociación de tamberos remitentes a Pili de Paisandú para una reunión el próximo miércoles a las 2 de la tarde para hacerles propuestas de respuestas del gobierno como nos habíamos comprometido antes de 10 días, lo estamos haciendo antes de los 10 días y el miércoles estaremos dando las respuestas del gobierno. ¿Una respuesta con solución? Todo, ministro, con soluciones. Todo esto está interrelacionado. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que las gremiales de productores lecheros nacionales estén en contra de lo que están pidiendo los tamberos de Paisandú remitentes a Pili. Porque todos sabemos acá que una de las formas de resolver el tema de Pili es que vayan 100.000 litros de leche diarios de Conaprole a Pili para resolver la situación de Pili. Y ahí viene la cuarta propuesta que hizo el ministerio. También en eso el ministerio hizo la propuesta. Que mientras se remitan los 100.000 litros de leche diarios a Pili, no sea obligatoria la renovación de vacantes de jubilados en Conaprole.